Hola, bienvenidos otra vez a otro vídeo del canal. Si oís esto, es porque mi silla es un poco chirriante, ¿vale? Estamos hoy en un nuevo vídeo que es para preparar mi nuevo taller, ¿vale? Esa parte es que no sale, pero es que estoy ahora dejado preparada. Esta parte y esta ya están preparadas, son dos chinchetas con un taco por debajo para hacer esto. Y ya está. Se han colocado todos los cajones. ¿Y para qué es eso? Pues bueno, llevo mucho tiempo funcionando así. Necesito un tornillo, lo tengo que buscar en esta maraña. Y no, no. Ya. Deciden hacerlo mejor. Luego, más novedades. A ver, esto no es mucho que decir. O sea, es una lupa que como tenía que estar sujetándola así, a dos puertes para mirar. Pues entonces la he hecho así con un mango. Porque yo pensaba ponerla aquí, ponerle un peso aquí y poder ver. Pero resulta que me está llegando un soldador con una estación de soldadura que ya tiene su lupa grande y todo. Esta mesa que veis de madera que veis aquí, la he hecho yo con mis propias manos. Llega un poco hasta ahí al fondo. Pero bueno, está... Está bien. Para que se vea. ¿Vale? Luego, tengo aquí, que me lo he dejado en otra parte del mundo. Y es esto. Y os preguntáis, ¿qué es esto? Pues es esto. O sea, es lo más simple. Costó 7 euros. Y es que yo, en la televisión, cuando conecto algún ordenador y estoy arreglándolo, porque no da pantalla. Entonces, tengo esto conectado. Y a la que da señal de pantalla el televisor, se me enciende. Se me enciende así. Solo que automático. ¿Vale? Mira. ¿Ves? Se enciende la tele y se enciende el dragón. O dinosaurio. Perdón. ¿Vale? Entonces, cuando tú lo enciendes... Bueno, Boeing ahora mismo se me ha quedado sin señal. Porque tengo por aquí una antena mal hecha que me proporciona la señal hasta ahora. Pero bueno, lo apagas y se quita. Entonces, esto yo lo pienso poner aquí. Entonces, cuando yo estoy abajo, arreglando, y no quiero estar levantándome todo el rato, lo enciendo y es ponerlo aquí. Y ale. Entonces, tengo unas chinchetas por aquí. ¿Vale? Sé que estos son chinchetas. Esta también, pero... Sale muy bien. Entonces, vamos a poner una... Aquí que ya he visto un poco el agujero. Agujero. Vemos. Y decimos... ¿Está bien así? Así mejor. Vale, entonces, pincho... Quito... Y... La clava. ¿Vale? 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 ¿Entonces? Ya está. Luego, ahora el cable... Se deja de coquitito, por favor. Un like, si os gusta tenerlo todo ordenado y que no se vea ningún cable. Aquí, por desgracia, se tienen que ver algunos cables. Y tengo otra cosa más. Y es que son tres enchufes que había traído ya por aquí. Que son para ponerlos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Necesito enchufar algo a taller. Lo enchufo. O también... Tenía como idea ponerlo aquí. En el borde. Que yo lo veo mejor ponerlo aquí en el borde. Yo lo veo bien ahí. Porque luego aquí va a estar la estación de soldadura que es... Un mamotrato bien a pedales. ¿Vale? Esto ya os lo había enseñado. Es un cargador de pilas... Que yo cojo de los portátiles... Voy a una tienda. Que está cerca mía. Y cojo portátiles y baterías. De portátiles rotos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero algunas baterías porque... Ahora lo veréis. ¿Vale? Tengo una pistola de silicona inalámbrica. Utilizan las pilas estas de ordenador. Entonces, algo le pasa. Que gasta mucha pila. Y hay que ir cambiándosela. Entonces, con esto cojo las de los ordenadores. Las que están a 3 voltios. Las termino de cargar a 4. Y luego se la pongo en la pistola de silicona. Y pues queda bien. Y esto es pues para ponerlo aquí mismamente. O sea... Tengo muchas cosas pensadas en mente. Y es que pues... Lo necesitaba. O si no, fíjate. Aquí arriba también queda bien. Sí, se ve un poco el cable, pero... Oye, está bien. Vale, lo primero... Pones la regleta ahí. Pues no quiero hacer ningún agujero. Porque es un taller previsional. Entonces... De estas cosas es de pegar pósters. Miren si dices... Uno. Dos. Y lo encaminas. Vale. Vale. Luego. Que se me ha olvidado. Ay, Dios. Mi cabeza. Vale. Teniendo los anchofes ya. Que queda bien. Vamos a retirar un poco la mesa. Y es que... La pinte yo. Esta es la parte cera. Bueno, esta no. ¿Veis? Esto... Ya sí que toma forma. Vale. Creo que no se había buscado por aquí. Me había entrado una llamada. Bueno, solucionado. Spam de los de Vodafone. Me cago en la leche. Entonces... Una vez poniendo... El mantel... Ya estamos... Seguros de que si se nos cae algo... No se estropea la mesa. Que al hacerla yo... Le tengo que cariño. Y si es comprada en el Ikea... No. Vale. Tenemos ya mantel. Entonces... Ahora lo que hay que hacer es... Poner lo de las pilas. Que pues... También. Con dos pegotas de Blu-Tac. Veo que se me ha acabado. Voy a por más. Bueno. Eso no era Blu-Tac. Eso era... Uno de una marca. Esto sí que es Blu-Tac. Vale. Lo habéis visto ya. Esta cosa no voy a utilizarlo todo. Que es mucho. Voy a dejar un trozo. Qué pequeño. Y otro. Ahora se pone. Esto va a haber que corregirlo un poco. Entonces en este lo... Claro. Si hay que... Estar corrigiéndolo. A mí no me interesa corregirlo. A ver. Esto puede ir así. Y va de maravilla. Así que pues... Vamos a... Ponerlo. Yo paso el cable. Y que... Lo enchufo. Y ya estaría. O sea... Sería decir a Alexa. Alexa. Enciende la electricidad del taller. Vale. ¿Veis que se ha encendido ahí? Vale. Pues eso es porque no tiene ninguna pila. Vale. Lo voy a poner yo dos. Bueno, y veréis. Con una se pone en rojo cargando. Y tú le dices a Alexa. Alexa. Esta Alexa. Alexa. Apaga la electricidad del taller. Hasta no me equivoqué. ¿Lo veis? Esta en verde. ¿Por qué? Porque yo ya la he cargado previamente. Estas están ya cargadas. Esta. Verde. Y para saber que no está del todo cargada. Te va saliendo entre verde y rojo. O sea, te va mezclando los dos colores. De rojo y verde. Y tú dices. Ah, vale. Me sale un poco rojo. Lo tengo que cargar un poco. Me sale completamente verde. Cargado. Me sale rojo. A la mierda. La batería, ¿no? Cuando tú pones la batería ahí. Y está completamente rojo. Y no tiene nada. Pero nada de verde. No sirve la batería. Y hay que tirarla. ¿Vale? Luego, no sé si lo habéis notado. Soy mucho de Parkside. O de Parkside. Y, pues, tengo aquí mi multímetro. Con sus dos extremos. Aquí. Para tenerlo. Aquí. ¿Veis? Bueno, a ver. No justo ahí. Si no. Pues había pensado un poco por allá arriba. No sé. Porque tiene esta pata. Que funciona. Pero la he cerrado. La he cerrado y ahora no abre. Vale. Ya está. Entonces, claro. Aquí está bien. Porque es coger y decir. Vale. Esto. Pero. Como aquí va a estar lo de soldar. Pues no me gustaría. Porque, claro. Si esto va a ser para reparar. Aquí no puedo meter nada. Y aquí tampoco quiero. Porque tiene que ir. La pistola de silicona. Entonces. ¿Dónde va a ir? Pues como las demás cosas. Esto también se puede colgar. Creo. O sea. Creo que de esta parte. ¿Puedo hacer? Entonces digo. Perfecto. Lo puedo colgar aquí. Lo puedo colgar aquí. Aquí está bien. ¿No? O sea. Son cosas positivas. De que. Pues tenga esto. Porque dice. Vale. Se engancha la chinchita. Y pues bueno. Que puede que funcione. Puede que no. Porque de momento. No se los tiene. Así que. Va a ser que no. Otra vez. Abrir. Lo abro con un imán. No tengo miedo a que se estropee. No sé. No sé si esto ponerlo aquí. O ponerlo más inclinado. Es que no sé. O sea. Son cosas que pues. No tengo claves. Y. Ya me dirás. Tú. Aquí no. Porque aquí va a estar la estación soldadora. Y es un mamotreto. Aquí tiene que estar todo. Para reparar las cosas. Entonces. Había pensado aquí. Pero luego digo. Es que. Es que no. Y luego he dicho. Anda. Ahí pegadito a la pared. Estaría fenomenal. Y eso es lo que voy a hacer. Como todo. En esta vida. Pegado a la pared. ¿Dónde he dejado el blue tag? Esto solo me pasa a mí. Solo a mí. Vamos a ver. Se me ha caído el suelo. Esto sigue pegando. Este hay que ponerle más. Porque es más peso. Tiene un poco de giro. Y luego la parte de abajo. Uno. Entonces dices. Pues ya está. Esto he pegado para allá. Vale. O sea. Se mantendrá esto recogido. Obviamente. Ya se despega. No es lo que tiene. No se puede hacer. Una instalación. De tres mil pies de narices. Esto cuando ya tenga. Un buen espacio. Porque de momento ahora mismo. Estoy en la habitación. Tengo que tener algo pues. O sea. Ni mucho ni poco. Bueno. Aquí está la pistola. En un principio había pensado aquí. Pero. No. Se queda ahí muy sobresaliendo. Y luego había dicho aquí. Y aquí pues. Está pensando y está bien. Pero claro. Ya hay que ponerlo así. Y toca la pared. Que es algo que no me gusta. Y el cable quedaría por aquí. Entonces he dicho. Pues así. Y así se va a quedar. O sea. Lo veo en un buen sitio. Habrá que poner ahí un papelito. Para cuando caiga. Mira. Aquí tengo. Lo que se debería hacer. No sería. Ponerle un papelito. Como yo. Sin hacerle una buena cama. De. Filamento. Pelea. Pero. Como no tengo. Pues es. Bueno. Es que claro. Entre el enchufe y eso. No sé. No sé. No sé. No sé. Vale. Entonces eso. El cable. Es de USB. Pero luego va. Al original de Parkside. Como no. Dejaré. Todos los enlaces. En la descripción. Por si alguno. Quiere cogerse mis cosas. Que. No es que sean. Ni buenas. Ni malas. Sino que pues son. Para principiantes. Pero. A mí me daba igual. Lo de principiantes. El multímetro. Estaba bien. Tenía. Era bonito. Tenía buen diseño. Y hacía. Las funciones que yo quería. Pues ya está. El multímetro. Se quedaba así. Y. Como no. Luego queda un enchufe pequeño. Que pues se puede usar. Para. Cualquier cosa. Voy a conectarlo. Que creo que no nos va a dar. Anda pues sí. Conecta. No. Ya está. Pues ya. Va tomando forma. La lupa pues. No sé dónde guardarla. Porque es muy grande. Y pues. Luego. La mesa. Esta parte de aquí. Esto es de metal. O sea. Fijaros. Lleva aquí un imán de neodimio. De los discos duros. Y se queda ahí. Entonces. A mí me gusta poner. Todo lo que son las SSDs. Sé que se puede borrar la memoria. Pero de momento. Como no me ha pasado nada. La dejo ahí. Con su tranquilidad. Y luego iré poniendo más cosas. Como los típicos. Uy va. Como los típicos imanes. De disco duro. Que. Mucha gente tiene. Pues por si lo tiene que usar. Que son muy potentes. Y ahora mismo. Me falta uno. Perfecto. Ah no. Míralo. Está para ahí. Hace colección de imanes. No parece. Vale. Entonces. También. Pues tengo otro. Que es de. Disco duro. De portátil. Bueno. De 2,5 pulgadas. Y luego estas bolas. Que pues también. Se repelen. Bueno. Aunque no mucho. Bueno. Con todo esto. Más o menos estaría. Bueno. Estas cajas. Las tendré. Pues. Por aquí arriba. Están bien. Son cajas. Pues para. Guardar algo. ¿Veis? Están ahí. Entonces. Está bien. Luego tengo. Dos tipos de celo. El celo. Que es opaco. Y el que no. Pues por si. Tengo que hacerle. Diferentes usos. La lupa. Está pensando. Y se puede guardar. Aquí abajo. O. Tirarla. Porque. La estación de soldadura. Ya viene. Con lupa. Bueno. A ver. Voy a guardar el. El blue tag. Este. De super tite. Muy bueno. La verdad. Aunque prefiero más el de goma gom. El rojo es de goma gom. Que lo lleva este. Y luego estos. Que ya. No. Que ya llevan. El tag azul este. No. No. No van muy bien. Entonces. Luego. Aquí tengo. Pues la pantalla. La botella de agua. Los cables de multímetro. Y. Los tornillos. Que los. Organizaremos. Y os haré un timelapse. De como los organizo. Y los meto en esas casillas. El soporte. Para disco duro. SATA. De 2,5 pulgadas. O de 3,5. Y Alexa. El mando de la Play. Nada Alexa. Me he equivocado. No es el mando de la Play. Es el mando de la tele. Las figuritas. Lo de las pilas. De esto. Un cactus. Y luego. Una planta medio muerta. Entonces. Luego. Estamos por ahí. Y está el celo. Transparente. Y opaco. Las placas. Y esto. Pues que me he dedicado a hacerlo. Un mapita. Que parece una seta de explosión nuclear. Y luego aquí. Pues tengo lo que no me cabe aquí. Y tengo más por los fondos. Y estos son periódicos para pintar. A Jairo del alcohólico. Cuando tengo que hacer cosas. Tienen que estar higiénicamente. Hechas. El clip. Esto nunca falta. Para sacar los CDs. Cuando se te queda atascado el reproductor de CDs. Y pues. Algunos ambientadores. Porque cuando suelo huele mal. Limpia hornos. Limpia chimeneas. Que se lleven muy bien para las llantas de coche. Grasa blanca de litio. Que va muy bien. Vamos. Si no fuese por esta grasa. Ese reloj no funcionaba. El aladín. Y. El todo en uno. O sea. Son cosas que. Pues están bien. Para lo que es. Un taller. Y para quien se aficiona. A estas cosas. Yo por supuesto me aficionado. Porque. Tengo un generador. Allí en mi pueblo. Y tengo también. Un motor. Un coche radio control de gasolina. Aquí en mi casa. O sea. La verdad que está bien. Y por ejemplo. Una placa que tengo que reparar. Es esta. Que le tengo que cambiar unos condensadores. Que. Hombre. Es antigüía. Es 775. Pero. Le tengo que. Bueno. Y desde alrededor. Entonces le tengo que cambiar. Todo. No todo no. Muchos condensadores. Que le han. Petado. Por sobrecarga. El dueño anterior. La compresía rota. El dueño anterior. La estuvo utilizando mucho tiempo. Y con otra RAM diferente. Porque cambió la BIOS. Y me dio la BIOS. La BIOS. Hackeada. Entre comillas. Pirateada. O cambiada. O modificada. Y me dio la normal. Y yo le puse la normal. Y de hacer eso. Pues. Algunos condensadores. Se fueron a la mierda. Y pues. Los tengo que cambiar. Que para eso necesito. La estación de soldadura. Que tiene. Unas pinzas. Para coger así. La pieza que tú quieres soldar. Viene bien. Y pues. Este es todo mi taller. Queda bien. Seguro que le den muchísimo uso. Porque al final. Tengo que arreglar bastantes placas. O sea. Está bien. Y pues. Ya está. Espero que os haya gustado. Y que veáis el siguiente vídeo. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.